¡Madre de borracho! ¡Estamos recorriendo a un amor que me hace daño! Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta siempre excusa de medir! No quería yo solamente echarme un claro Me echaron los ojos descompañándolo un poco fumado Yo sabía que ya la sangre se me estaba enviando Escucha Ya estaba hasta lo madre de borrado Estaré recordando de un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Yo no comprendo porque solo cuando estoy tomado Es cuando siento completamente que yo los amo Recuerda los usos, no más el calor y sus terribles Cuando me siento cerca, me hacen sentir en las nubes Como dice, explica Dios Amores, perdón, perdón, perdón Amores, perdón, 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 perdón Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño No, 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 no